La Liga en Segunda Andaluza arrancará el segundo fin de semana de septiembre. En el Grupo 1, donde milita la Liera Balompié, se encuadran un total de 16 equipos. Además de los palaciegos, lo conforman Aral Balompié, Club Deportivo Atlético Dos Hermanas Club de Fútbol, Club Deportivo El Palmar, Vereda Real, Pablo VI, Pedrera, Club Deportivo San Can Dos Hermanas, el Dos Hermanas Club de Fútbol 1971, Ecija Balompié, La Barrera Club de Fútbol, La Motilla, Marchena Balompié, Osuna Bote Club, Puebla de Cazalla y Club Deportivo Atlético Viso. Precisamente este último será el primer rival de la Liera Balompié en su debut liguero, que será en casa en el Municipal Marismas. En la segunda jornada de Liga, prevista para el fin de semana del 17 y 18 de septiembre, los verdiblanco se desplazarán hasta Araal, donde se medirán al equipo local, el Club Deportivo Araal Balompié. En la semana siguiente, la tercera jornada, recibirán en casa al Marchena. La cuarta jornada, prevista para el primer fin de semana de octubre, nos traerá el encuentro La Motilla Futbol Club, La Liera Balompié. Y en la quinta jornada, la del fin de semana del 8 y 9 de octubre, los palaciegos recibirán al Club Deportivo Pablo VI. El calendario en Segunda Andaluza, en definitiva, contará con un total de 30 jornadas de Liga, concluyendo la competición en mayo, en el fin de semana del 6 y 7, en el que La Liera, por cierto, jugará fuera, ante el Écija Club de Fútbol.